En el video anterior hicimos la lógica para cargar las imágenes desde la galería de nuestro dispositivo. En esta oportunidad vamos a darle funcionalidad a la opción de tomar fotografías y que estas se almacenen directamente en la galería. La aplicación está cierta al momento, vamos a darle foto y aquí aparece la opción de galería o tomar fotografía. En tomar fotografía pues va a aparecer simplemente un tos que simula el proceso ya que no hemos desarrollado esta lógica. Para eso yo tengo aquí estas constantes, aquí voy a poner la palabra final para indicar que es una constante. Entonces tengo las constantes carpeta principal, carpeta imagen y la constante director imagen que se compone básicamente de la carpeta principal y la carpeta imagen para establecer toda la ruta o el director donde va a ser almacenada nuestra fotografía. Tengo también este Steam Paths que básicamente va a ser la variable que vamos a utilizar para poder procesar esa ruta específicamente. Tengo un objeto de tipo File y tengo un objeto de tipo Bitmap que vamos a utilizar al momento de tomar la foto. Adicionalmente también tenemos esta constante Código Selecciona y Código Foto. Y pues obviamente acá en el Manifest pues ya debimos haberle puesto los permisos para la cámara y para escritura de memoria externa. Recuerden que este proceso de poner los permisos aquí es porque estamos trabajando con versión anterior al Android 6. ¿Listo? Desde el 6 en adelante los permisos se van a poner de forma diferente y ya en un video anterior explica cómo lo íbamos a realizar. Aquí también tenemos entonces en el Mostrar Diálogo Opciones la opción de tomar foto y esto lo que hace es cargar un Toast indicando pues simulando que tomamos la fotografía. Acá vamos a llamar al método para activar la cámara. Y entonces lo voy a llamar Abrir Cámara. Vamos a decirle que quede el método Abrir Cámara. Listo. Listo creamos inicialmente un archivo de tipo File. Vamos a llamarlo MiFile que sea igual a un nuevo File. Vamos a decirle Environments.getExternalStorageDirectory y vamos a mandarle la ruta o el directorio pues donde vamos a almacenar la foto. Esto sería en Directorio Imagen. Luego vamos a crear una variable boleana. Vamos a llamarla así ya que es la que nos va a permitir validar si el directorio fue creado en nuestra memoria. Le decimos MiFile.existe Si esta variable es creada es true pues podríamos pasar al siguiente proceso pero en este caso voy a preguntar si esta variable es false para que en caso de que no se haya creado entonces intente crearlo nuevamente. Listo. Y cuando ya nuestro directorio si fue creado entonces vamos a preguntar si es true aunque pues no sería necesario preguntar si es true vamos a hacer todo el proceso acá de construirla tal como lo hicimos en el video anterior. Música Bueno, entonces lo que acabamos de hacer es crear un consecutivo básicamente capturando la fecha de hora en la que se inicia el proceso para que eso luego sea convertido en el nombre con extensión .jpg Luego al path le indicamos la ruta de almacenamiento donde se va a guardar pues esa imagen y construimos el archivo con base de ese path. Luego en este punto hacemos el lanzamiento pues de la cámara y llamamos al método StartActivityForResults le vamos a enviar nuestro intent y el código de la foto que ya habíamos creado por acá arriba que cumplirá la misma función del código selecciona que es simplemente para indicar desde donde estamos invocando el evento. Este StartActivityForResults pues va a invocar este método sobre escrito onActivityResult que trabajamos en el video anterior que tendría el switchcase donde dependiendo del código resultante el código que le invoquemos pues realizaría una opción. Aquí ya tenemos construido la lógica para el código selecciona vamos entonces a hacer lo mismo para el código de la foto para que cuando ingresemos este código de foto pues podamos tomar la fotografía. Voy a hacer este proceso rápidamente otra vez ya que todo este paso a paso lo hicimos en un video anterior. Ahora si ejecutamos nuestra aplicación entonces vamos a ver si ya el funcionamiento está correcto entonces le damos aquí le damos a registrar usuario vamos a darle tomar foto tomar foto y ya nos aparece entonces nuestra opción funcionando entonces si tomo la fotografía damos aquí ok ya nos aparece entonces la fotografía ahí sin ningún tipo de inconveniente listo, como vieron fue básicamente el mismo proceso que realizamos en un video anterior la diferencia pues es que antes trabajamos con un activity ahora estamos trabajando desde un fragment y tendríamos que tener mucho cuidado con estos llamados acá si no estoy mal en el activity le poníamos el disk o el nombre de la actividad punto disk aquí tenemos que utilizar el getContext porque si no obviamente no va a cargar y pues nada en el próximo video vamos a empezar pues a trabajar el envío de las imágenes a nuestra base de datos remota y obviamente el tema de los permisos para versiones 6 en adelante no olviden suscribirse, no olviden comentar recuerden que mi nombre es César Nenao y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!